Bien, continuamos con el día con la OCE, hoy en compañía de la rectora de la Universidad de Carabobo, profesora Jessy Divo de Romero, haciendo un recorrido por lo que han sido estos cuatro años de gestión rectoral. Profesora, un tema que ha sido álgido, en lo interno sobre todo, es el tema de las elecciones para elegir las nuevas autoridades rectorales. Esto, por supuesto, un poco para informar a la gente que quizás no sepa el motivo, esto es como consecuencia a una decisión de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, que suspendió los procesos electorales, hasta tanto los consejos universitarios reformaran el reglamento electoral para que se pudieran hacer estas elecciones. Coméntenos un poco acerca de su posición y cuál ha sido el motivo por el cual el Consejo Universitario realmente no ha decidido en cuanto a este tema. Sí, rápidamente, porque yo creo que es bien importante la introducción del mismo. El primer proceso electoral convocado por la Comisión Electoral Universitaria, que debo ratificar, goza de plena autonomía funcional, organizativa y, por supuesto, en materia de sus decisiones. Así funciona en la Universidad de Carabobo. El Consejo Universitario, simple y llanamente, cuando se trata de las convocatorias de los procesos electorales, conoce, conoce de ese calendario que, repito, lo aprueba la Comisión Electoral Universitaria cuando se trata de los procesos para representantes del gobierno, co-gobierno universitario y autoridades. En el caso de nuestros muchachos, cuando se trata de elecciones al co-gobierno, también lo lleva la Comisión Electoral, no así. Cuando se trata de la FCU, cuando se trata del gobierno estudiantil, ellos tienen su propia Comisión Electoral Estudiantil. Pero fíjate que el primer proceso que no suspende la sala electoral del TSJ es justamente la convocatoria que hiciera la Comisión Electoral a la representación profesoral y estudiantil ante los diferentes organismos de co-gobierno universitario. Entiéndase, Consejo Universitario, Consejo de Escuela y Facultad. Y desde allí, toda convocatoria que hiciese la Comisión Electoral Universitaria estaba condicionada por parte del TSJ a la elaboración de un reglamento electoral que debía ajustarse a las disposiciones de la Ley Orgánica de Educación, la LUE. ¿Qué pasó en la Universidad de Carabobo? Que la Comisión Electoral, en mandato y dando cumplimiento a esa disposición de la sala electoral, suspendió todos los procesos en la Universidad de Carabobo, como tenía que hacerlo. No fue en contravención a ella. Todos. Actualmente, bueno, tenemos suspendidos todos los procesos producto de esta decisión. Pero, ¿por qué no se ha reglamentado? Porque yo creo que ese es el fondo y la razón de tu interrogante. Nosotros, diez rectores, representantes de las universidades autónomas y algunas experimentales, demandamos la anunidad o la no aplicación o aplicabilidad de la LUE con respecto a nuestras instituciones, argumentando, en muy corto el tiempo, una serie de razones de derecho. Hasta hoy no hemos tenido nunca respuesta en relación a esa acción judicial. Pero también debemos recordar que la situación de la Universidad de Carabobo se repite y se ha repetido en cada una de aquellas instituciones donde tenemos autoridades resultados de procesos democráticos electorales. Fíjate que hay universidades como el caso de Udo, de UPEL, de UNEXPO, de UCLA, que sus autoridades electorales tienen más de tres años sin haber podido realizar elecciones. Yo a todos los integrantes de la comunidad universitaria quiero ratificarles lo que no es mi opinión, es la opinión compartida de quienes hoy estamos al frente de la gerencia, es decir, las cuatro autoridades electorales y nuestros siete decanos. A pesar de la gran satisfacción que nos han procurado estos cuatro años, que nos han procurado estos cuatro años de gestión, a pesar de todos estos grandes logros y por supuesto la alegría y en lo personal el saber que entré a esta universidad por esa puerta en nuestra Facultad de Entonces de Derecho de Ciencia Jurídica como estudiante en el año 73, echenle el número para atrás y que me voy a retirar como rectora de esta Casa de Estudios Dios mediante ojalá sea muy pronto porque es lo saludable. O sea que a pesar de toda esa satisfacción nosotros creemos y queremos y así lo hemos manifestado y por eso lo seguimos peleando a nivel del TCJ que es necesario retomar esos procesos democráticos. Nosotros somos producto y resultado de ello y cómo podríamos nosotros pensar que permanecer en estos cargos al margen de lo que corresponde naturalmente puede ser saludable. Hemos actuado conjuntamente los rectores, nuestros consultores jurídicos, nuestros asesores a nivel privado y por supuesto en las instancias judiciales. Creemos que esto está más cerca de lo que muchos suponen. Hemos discutido, creo que fue la semana pasada, nosotros nos reunimos semanalmente las autoridades o antes o después de los consejos universitarios, pero eso siempre lo hacemos evaluando. voy a nombrar una comisión aunque hablo en primera persona es porque va a ser una comisión rectoral pero la he consultado con las autoridades también con los gremios porque me lo han planteado tanto el gremio que los agrupa a ustedes como con el sindicato obrero como por supuesto y naturalmente lo que nos agrupa a los profesores porque yo creo que eso tiene que ser una comisión que nos integre y nos agrupe a todos por igual y se los he dicho a ellos. Si eso contribuye a bajar un poco la presión lo estamos haciendo mire, de verdad yo creo que solo los que están muy muy cerquita de mí en este caso me refiero a mi esposo a mis hijos a mi familia conocen muy de cerca lo satisfecha lo alegre que yo estoy en estos 34 años en la Universidad de Carabobo y por supuesto en los últimos 20 años en la gerencia universitaria 21 años en la gerencia universitaria pero yo creo en el relevo necesario yo creo en la necesidad de esos procesos que permiten que todos se expresen en relación a esas autoridades que desean o que ellos suponen que deben estar al frente de la universidad en un momento determinado de suyo todos los procesos electorales que hemos vivido en estos años de gestión con nuestros gremios además que lo hemos acompañado lo hemos respetado como debe ser entonces así como aprovecho la oportunidad para recordar que el domingo justamente nuestro país tiene una oportunidad nuevamente para que nos expresemos mediante el voto y seleccionemos a esa persona que en nuestra opinión debe ser el nuevo conductor ese nuevo guía porque tenemos que contribuir todo con él como pasa en la universidad yo también creo que la universidad de Carabobo tiene el derecho tiene el derecho a retomar como las otras universidades hermanas sus procesos electorales y ojalá como lo soñamos y lo estamos peleando esos procesos electorales universitarios no solamente se den y se respeten en nuestras universidades como siempre ha sido si nosotros estamos exigiendo que se retomen esos procesos en esas universidades intervenidas secuestradas no puede ser que las autoridades universitarias sean producto de la señalización o de la escogencia de una persona nosotros tenemos realmente que con base a trabajo a proyección a trayectoria a dedicación a amor por la universidad porque esto reclama y demanda amarla sentirla para darle y poder sacrificar todo lo que sacrificamos lo personal lo familiar profesora bueno usted hacía precisamente referencia al final acerca de de este proceso que los venezolanos van a vivir el próximo 14 de abril nuevamente los venezolanos profesoras hemos sido convocados a elegir presidente de la república tras el fallecimiento de presidente electo en el octubre 7 de octubre del año pasado presidente Hugo Chávez que bueno ya como es conocido falleció y por supuesto la ley manda a reelegir a nuevas autoridades en este caso el presidente de la república profesora muy brevemente porque ya nos queda poco tiempo su llamado para que la comunidad universitaria y la comunidad caraboboña asista a votar este domingo si yo hablaba de derecho eso es el voto un derecho pero también y principalmente un deber nadie nadie puede quedarse en su casa el día domingo todos absolutamente tenemos el deber y la obligación de asistir a expresarnos a través de ese derecho constitucional que todavía todavía mire nadie sabe lo que tiene hasta que se pierde entonces ¿por qué delegar en otro? ¿por qué no asumir responsablemente esta nueva oportunidad que tenemos para efectivamente acudir a depositar esa boletica en un proceso bien sencillo? pero también mi convocatoria es a nuestros estudiantes ustedes muchachos a ustedes nos debemos pero ustedes que son el futuro que por ustedes todos los que están dentro de la universidad y los que están en cualquier otra institución es la juventud la que nos reclama pero también nosotros le hacemos ese llamado a la juventud venezolana no es un día hay muchos días para la playa para el paseo para el descanso esto es un día de responsabilidad ciudadana ese es mi llamado Nicolás yo creo que ahí tenemos que estar todos por igual y por supuesto que el que no tenga cómo movilizarse nosotros tenemos que contribuir a acompañarlo a trasladarlo a participar a apoyar a todos esos miembros de mesa por igual por igual porque este proceso independientemente de la decisión que es donde no hay y no puede haber unanimidad por fortuna esa es la democracia y sobre todo en la universidad esa es la pluralidad ese es el respeto que también reclamamos a la decisión de cada uno también apoyar a esas personas son jornadas muy largas muy intensas de muchas emociones para todos bien muchísimas gracias profesora bueno con esto culminamos esta edición de al día con los C hoy en compañía de la profesora Jessy Divo de Romero rectora de esta casa de estudios haciendo un recuento de lo que han sido estos cuatro años de gestión con una gestión como bien lo comentábamos durante el programa complicada con déficit presupuestario pero con el reto de seguir trabajando por el alma mater de los caraboveños bueno los dejamos y será hasta una próxima oportunidad en que podamos seguir conversando con las autoridades de la universidad de Carabobo y con todos quienes forman parte de ella será hasta otro programa de al día con la UC la dirección de medios electrónicos y telemática DINETEL en transmisión conjunta de radio y televisión presentó al día con la UC